Hola como estáis, yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Madre mía gente, la de ganas que he tenido de decir esto ya otra vez Porque no os voy a engañar, es que me hace sentir como en casa Nuevas cartas que tenemos disponibles, nuevo campeón Así que vamos a echar un vistazo a todo ello en este vídeo, go Rápidamente gente, vamos con un nuevo hito para Piltover y Zaun Fundición de Núcleos Hex, comienzo de ronda, todos los jugadores roban una carta Rápidamente mencionar, me parece súper interesante Piltover y Zaun tiene mecánicas muy fuertes con este robo de cartas Por lo tanto, pese a que estemos haciendo robar a nuestro enemigo Nosotros nos podemos beneficiar bastante más de esto A continuación tenemos por 3, 1-1-3, Mewdroid, que lleva la nueva palabra clave, Mejora Si os dais cuenta, los adeptos que tenemos a la derecha también cuentan con esta nueva palabra clave, Mejora Y lo que hace gente, es que cada vez que jugamos una carta creada, vale Las unidades con esta palabra clave, obtienen más 1, más 0 Y justo a su derecha, como ya estaba comentando, tenemos otra carta bastante interesante Gente, porque se trata de por 2, 1-1-3, que tiene esta mejora Por lo tanto, la podemos ir bosteando Que al comienzo de ronda, creamos un Ignición en la mano Carta que no os preocupéis, vale, porque vamos a ver ahora mismo lo que hace la Ignición Pero antes terminamos con 1, 1-1-1, cabeza lata armado, que tiene ataque rápido también de Piltover y Zaun Y cuenta con esta mejora, por lo tanto, bueno, una unidad que también podemos ir bosteando No está nada mal como primer turno Y pasamos rápidamente a ver las cartas que tenemos a continuación Donde comenzamos con la Ignición, vale Que hemos visto que es esa carta que nos creaba el bot al inicio de las rondas Que es por 1, un hechizo lento, tiene fugaz, vale Hay que jugarlo antes de que termine la ronda o lo perdemos Que infligimos un puntito de daño al nexo enemigo, eh, nada mal gente Porque aparte de poder hacer desgaste con esto Y dar salida a esos puntos de mana que no podríamos utilizar de otra forma Vamos a poder convear bastante bien ese puntito de daño directo Pues con muchas mecánicas, ¿no? Tipo Sejuani, tipo Asalto Y bueno, a la derecha tenemos otro hechizo lento Por coste 4, se llama Replica Infligimos 3 de daño a cualquier carta O destruimos un hito Ya sabemos que todas las regiones pues tienen que contar con este tipo de mecánicas, ¿no? Para poder quitarnos los hitos enemigos del medio Y terminamos con una ráfaga de coste 2 Creaciones precisas Que creamos un cabezaleta armado Un meodroide O un bot balístico en la mano Gente, estas 3 cartas os sonarán Porque son las que hemos visto en la imagen anterior 3 cartas con 3 mecánicas diferentes, vale Pero que todas ellas cuentan con esa nueva palabra clave Mejora Y sin perder más tiempo vamos a por lo gordo del día, gente Nuevo campeón Víctor El arte, pues como siempre Como persona que ha retomado las artes del dibujo hace poquito, gente Debo decir que el arte 10 de 10 Guapísimo No dejan de sorprenderme los artes de este juego Y tenemos que Víctor Se trata de por 4 1, 2, 4 Con la palabra clave Mejora, evidentemente Como no podía ser de otra manera Muchísima sinergia de este campeón Con las cartas en torno a esta palabra clave Comienzo de ronda Creamos una mejora de núcleo hex En la mano Carta que tenemos aquí abajo Mejora de núcleo hex Lo que hace es que por 1 Es un hechizo lento con fugaz Que otorgamos a Víctor Una palabra clave aleatoria E importante, gente No especifica que sea hasta final de ronda Por lo tanto le vamos a poder dar Esos atributos de forma permanente Sube de nivel Cuando hemos jugado 8 cartas O más creadas Y una vez mejorados Tenemos este arte guapísimo Que tenemos a Víctor Por 4 Como un 3-5 Sigue contando con mejora Y las cartas que creamos Cuestan 1 o menos De aquí a lo que he mencionado antes Que tiene muchísima sinergia Con la nueva mecánica de mejora Y con la creación de cartas Al comienzo de ronda Seguimos generando Esa mejora de núcleo hex En la mano Voy a saltarme el rayo de la muerte Que lo tenemos aquí abajo Porque ahora lo vais a entender ¿Vale? Tenemos en la parte derecha De la imagen Por coste 1 Rayo de la muerte MK1 de Víctor ¿Vale? Es un hechizo veloz Que infligimos Un puntito de daño En una unidad Y creamos un rayo De la muerte MK2 Entre las 3 cartas De arriba de tu mazo Y además Como todas las cartas De hechizo de campeón No Creamos ese Víctor En el mazo A continuación Tendríamos el rayo De la muerte MK2 Que infligimos 2 de daño En una unidad Y creamos el rayo De la muerte MK3 Entre las 3 cartas De arriba del mazo Y ahora si que tendría sentido Retomar esta carta Que teníamos en la parte izquierda De la imagen Rayo de la muerte MK3 ¿No? Por 3 es el hechizo veloz Que infligimos 3 de daño A una unidad Por lo que aquí vemos Que tenemos varias cosas Con mucho sentido Primero La creación de estos rayos Que se van bosteando Que cada vez van haciendo Más daño Por lo tanto Nos va a interesar Jugar estas cartas Para la propia mejora Del campeón Y además Mucha sinergia Con este robo acelerado De cartas Lo cual va a venir muy bien En combinación Con estas cartas ¿Vale? Nos va a interesar muchísimo Todas las mecánicas Basadas en acelerar El robo de nuevas cartas Y por último gente Tenemos por 2 Una ráfaga Repetir es mejorar Elige un adepto Y crea una copia De él Con más 1 Más 1 En la mano Tengamos en cuenta Que cuando juguemos Esta carta Que hemos creado Como cualquier otra carta Que hayamos creado Gente Todas Todas las unidades Que tengan esta palabra clave Mejora Van a recibir ese Más 1 Más 0 ¿Vale? En la mesa En el momento De jugar esta carta Creada Por lo tanto Parece una palabra clave Que tal vez No destaque mucho Al lado de otras Pero que cuantas más unidades Tengamos en mesa Con esta palabra clave Más vamos a notar el bosteo Cada vez que jugamos Cartas creadas Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que un campeón Yo no sé si era De los más esperados Pero creo que Ha sorprendido bastante Desde luego Se me antoja Una mecánica Bastante curiosa Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Gente Porque todavía Están por venir Más campeones Hasta la llegada De la nueva expansión Y los tendremos todos Aquí en el canal Como siempre Espero vuestros comentarios ¿Vale? Donde me podéis dejar Las opiniones Que os ha parecido Este nuevo campeón Que os ha parecido La nueva mecánica Así como cualquier otra cosa Que me queráis decir Os recuerdo que también Me podéis seguir por mi twitter Arroba YugoGames Y que tenemos Una cita gente La madrugada Del miércoles Al jueves Donde estaré jugando En un directo especial No se duerme Al Cyberpunk 2077 ¿Vale? Para todo aquel Que se quiera pasar por allí Yugo con 3 Y Barra baja TV Será más que bienvenido Y le recibiré Con los brazos abiertos Dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós